Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Mi nombre es Lomi Grigoni. Llevo el apellido de mi hijo porque fue mi hijo de sangre que desapareció hace 32 años. Llevo el de Mami. Por igual que Lomi Grigoni, tengo un hijo de sangre que va a repasar el tiempo en los 30.000 euros. Esta idea del nombre surgió por allá por 2005, en una jornada institucional. Estábamos charlando de que bueno, de que la escuela no tenía un nombre, de que por qué no tenía un nombre. Me acuerdo de cuando Cacho Cacopardo era director, estábamos en una jornada y Cacho decía que su idea era ponerle a Azucena Villaflorde de Vicente. Yo dije, ¿por qué no ponerle Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Amparo, quien es ahora directora, dijo, ¿por qué no le ponemos Madres de Plaza de Mayo? Que es como más general y por ahí, no sé, lo vio ella. Y bueno, en ese momento todos coincidimos y de ahí surgió, quedó Madres de Plaza de Mayo. Y la verdad que a Cacho la idea le gustó. En el caso del CEN3, cuando decidimos que las Madres de Plaza de Mayo era el nombre más adecuado. Se empezaron a hacer todos los trámites de gestión del nombre, de instauración del nombre. Se hicieron todas las presentaciones requeridas en el Consejo Provincial de Educación y salió por resolución. Pensamos en ese 30 de abril de 1977, donde en plena dictadura militar, en forma solitaria, aislada, donde muchos le decían locas. Estas madres, madres con mucho coraje, empezaron a dar vueltas sobre la Plaza de Mayo. Por eso se la llamó muchas veces las locas de la Plaza de Mayo. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Estamos en la Casa de las Madres, acá en Neuquén. Un día muy frío de julio, se está terminando julio. Y siguiendo con la idea del proyecto de poner el nombre, como Madre de Plaza de Mayo, al Colegio CEN3 de General Roca, Río Negro, los estudiantes que nos acompañan prepararon una serie de preguntas. Todo este colegio ha tenido un proceso con el tema de confluir en el nombre que tiene, que le da una impronta importante, que es Madre de Plaza de Mayo. Pero eso ha sido producto de un trabajo que terminó en eso. El trabajo pedagógico, político que hemos hecho en la institución, es entender un poco lo que es la memoria. Y una de las experiencias gratificantes que viví en esta escuela justamente fue la imposición del nombre Madres de Plaza de Mayo. El trabajo, se hizo trabajo desde el aula, se trabajó con los chicos, porque era necesario que ellos, porque aunque parezca mentira, hay gente que no termina de conocer la historia. La memoria es la raíz del presente y construye nuestro futuro. La escuela vinieron un poco para conocer el colegio, para conocerlos de ustedes, y además, la idea de todos los profesores era traer a las madres para que ustedes también la conozcan, hagan las preguntas. Hay gente que por ahí hay chicos que vos le preguntás y creen que el golpe de Estado pasó hace 50 años o hace 5. Y es precisamente la escuela, la escuela pública, donde es nuestra obligación generar esta idea de que sin memoria no podemos desarrollarnos. Por eso las madres cuando ellas vienen, ellas dicen que para ellas lo primero a rescatar son los estudiantes. Eso, lo primero que queremos decirles, los felicitamos, porque realmente se tiene que tener mucho deseo de saber, muchas cosas que han quedado sin resolverse en un momento, y hoy apostamos a eso, al estudio y al conocimiento. Así que realmente es hermoso estar acá con todos ustedes que han querido seguir estudiando, que han querido capacitarse para tener realmente una vida mejor, que es lo que les deseamos. Porque ellos decían que en realidad, ellas decían, los que realmente trabajaron fueron ellos. Porque ellos fueron, se preocuparon, las conocieron, las adoptaron. Y dar nombre es parte de la memoria, por eso dar nombre es un compromiso con esta memoria, esta memoria activa que nosotros siempre tenemos que desarrollar. Yo quiero agradecerle al señor director, a todos ustedes que hayan apoyado, para que se les ponga el nombre más de Plaza de Mayor Escuelas, eso es muy lindo, es algo para la historia. Creemos nosotros tanto, lo lindo como yo, que el apoyo que tenemos crece, y crece muchísimo. Y esto les da la prueba que gente de Roca, en este momento, está con nosotros. Consideramos que recordar permanentemente la lucha de las madres, también nos implica el compromiso de seguir construyendo una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Muchísima gente nos apoya, muchísima, muchísima gente. Es un gran crecimiento, sobre todo la gente joven. La gente joven, nosotros muchas veces decimos, ¿qué más podemos hacer para estar siempre con los jóvenes? Porque creemos que creen en la palabra de las madres. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías desaparecidas, hermosas, hermosas, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que Argentina podría crecerse en esta belleza? Yo me pregunto ¿por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu? Yo me pregunto ¿por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento? Esta canción es la que recata a los familiares de esta nueva recinta. Estaba un hijo un par de horas y había que salir a ver dónde estaba, qué pasaba que no venía y el ejército, la policía general, la policía de la provincia, nadie daba razones de nada. Bueno, acudimos a Monseñor de Nevares, cada persona que tenía ese problema, cada madre de distintos lugares, se corría a la bolilla y íbamos a los guispados. Y Monseñor de Nevares en el año 75 funda la delegación de la Asamblea Permanente con los Derechos Humanos. Y él ya tenía porque estaban trabajando. Y en la catedral al lado había un salón grande que todos los martes había reuniones. Y ahí veníamos las mujeres que teníamos esos problemas, la falta de los hijos y veníamos a ese lugar y estábamos en el año de Nevares a la cabeza de ellos. en soledad en soledad con psiquiatras, con médicos, con ingenieros, con todo, con todo para hacernos claudicar en la búsqueda de los hijos porque la incertidumbre en no saber dónde está alguien y no saber por qué no está hoy esa persona en tu casa o donde tiene que su lugar donde él vive es terrible. Eso aniquila, eso enloquece y eso es preferible. Así que imagínense. Yo en ese momento no lo pensé pero después pienso que sí, que mi hijo ya lo había matado seguramente. Bueno, y así seguimos en la lucha golpeando puertas cuando aparece esta compañera Azucena Villaflor que fue nuestra primera presidenta que dijo basta, basta de puertas que no se abren, vamos a la calle. Como hoy también lo repitió Inés, en la calle no hay puertas, en la calle nos ven, nos escuchan. Y bueno, y así nacimos las padres. Un día pasaremos sobre sus tumbas libres un día contaremos al lanzar un día pasaremos sobre sus tumbas libres un día contaremos al lanzar el lanzar y el lanzar y el lanzar ¿Quién banca a esos sectores? Se banca del gobierno No se habla de una parte importante Que por ahí no se toca mucho Como es la iglesia La iglesia no desconocía todo lo que estaba pasando La iglesia, mal que nos pese Era parte de todo esto Bueno, es una parte importante Me parece que Más de plaza malo Más allá de esta cuestión Que hace a nuestra institución Ya tiene Un peso tan importante Durante la Argentina Que también es un día Que a mí sería un orgullo Que en la escuela pública Estuviera en nombre de Más de plaza malo La escuela tiene una particularidad Muy especial Y es su orientación Los alumnos que egresan Del establecimiento Lo hacen con el título de peritos En cooperativas Mutuales y obras sociales Una de las cosas que me gustó Es que Fuera una de las pocas escuelas Creo que en mi vida La única escuela Que tuviera una identidad Que no fuera un número Y por eso Nos pareció fundamental Compartir estas vivencias Con todos los educandos Y que sea el Estado Que ponga Nos guíe Que intervenga En esta medida Realmente De Yo diría De salud Bueno, que es lindo Y es importante Que Que los colegios secundarios Rescaten Ese tipo de figuras Históricas De la Argentina Que tan importantes Son No solamente por el pasado Sino más bien Por el presente Porque en realidad Hay muchas enseñanzas Que uno puede extraer Para los conflictos Que se atraviesan día a día Yo te podría decir Que si mi hijo Tenía 23 años O tenía 40 O sería mi hijo Sería mi nieto Un bebé Si se llamaba Juan o María O Pedro Era obrero Era médico Era maestro Era independiente Era estudiante Ese puede ser mi hijo Cualquiera de sus Puede ser mi hijo La idea es Que surjan Debates Preguntas Con la total libertad Que usted tiene que tener En la escuela Porque la enseñanza También tiene mucho de eso De Aprender del pasado Para ver Cómo resolver Los conflictos Del presente Y la idea Era Imponerle el nombre El 24 de marzo De 2010 Que era cuando la escuela Cumplía Los 25 años Y no se pudo Porque no hubo El tiempo real Ah, porque no estaba La resolución todavía Y al final Terminó imponiéndose En el nombre El 30 de abril El 30 de abril De 2010 Y también Fue un orgullo Para nosotros Saber que Es una de las Primeras escuelas En el país Que tiene el nombre De De las Madres De Plaza de Mayo Todas las escuelas Son números Y esta escuela Desde que se Bautizó Con el nombre De Madres De Plaza de Mayo Comienza a tener Una identidad Y cuando empezamos A trabajar Lo que a mí me sucede Es que en general La historia reciente Atrae mucho más E interesa mucho más Y se compromete Mucho más Que por ahí Otros procesos sociales Por ejemplo La revolución de Mayo Me parece que esto Fue algo importante Costó La aprobación Del Consejo De Educación Pero en última instancia Esto se logró Y ya es un hecho Para que Que en la ciudad De General Roca Tengamos Un colegio De nivel medio Con el nombre De Madres Plaza de Mayo Que creo que Hay que reforzarla Porque A veces Los chicos Ven Los murales O el logo Que hay a la entrada Pero no saben Bien que están En una escuela Que se llama así Y la importancia Que esto tiene Pero lo que Podríamos decir Es que en general Eran todas personas Muy alegres Estudiosas Inquietas Eso sí Estudiaba mucho Leía mucho O sea Hay sonerías Que no han cicatrizado Entonces cuando nosotros Empezamos a hablar De situaciones Tan fuertes Como los desaparecidos Como los asesinatos Como las violaciones A los derechos humanos Que También nos trabajamos ¿No? En concordancia Con Con estos procedimientos O estas figuras Dependiendo El marco ¿No? Si estamos viendo Historia o cívica No varía mucho Yo creo que los chicos Bueno Reaccionan favorablemente Por lo menos Muertan un interés Diferente Al que muestran Con otros procesos Históricos No eran Tontitos Que los llevaron De la nariz Como dicen muchos No Para nada Eran conscientes De lo que hacían Y de los riesgos Que corrían también No tienen miedo De decir nada Porque acá Somos Tenemos un ser Respectuoso De las ideas De cualquier tipo de ideas Vamos a debatir Vamos a hablar Como coincidir O no coincidir Lo importante Es que puedan hablar El nombre Digamos Tenemos que darle La vida permanente Y eso se lo damos Yo creo que Recordándolo Permanentemente Que no quede Solo como un nombre Sino que tenemos que Permanentemente Recordarle la importancia Y que participen Que se involucren En las cosas ¿No? Y creo que Les va a servir Primero a ellos Más que nada Y después a los demás Que eso es más generoso ¿No? Es decir El perfil de compromiso Está presente Esto no quiere decir Que todos piensen igual Y que por el hecho De que el colegio Tenga una orientación De cooperativismo Y de que Porque se denomine Madres de Plaza de Mayo Automáticamente Hay un cambio En los chicos Sino que hay En realidad La evidencia De un cambio Que se ha dado Que se ha dado Durante el tiempo Producto Del trabajo Comprometido De directivos Y docentes Junto con Estudiantes A lo largo De un tiempo Importante Con todos los datos De mi hijo Desde que tenía 15 años Con todas las direcciones De nosotros De sus abuelos De su amigo De todo Y en un lugar Que dice Notifíquese Hay una cruz Y en otro lugar Dice Archibes O sea Que si ellos Hubieran querido Librarnos a nosotros Del dolor De saber Que mi hijo Aunque sea Tristemente Si muerto No saber algo No podían haber hecho Y no lo hicieron Y eso lo han hecho Con todo lo desaparecido Cuanto más Me contemplo Más me aflijo Cortar este dolor Con qué tijeras Yo unido Al que hizo Mucho y poco Al que quiere La patria liberada La música también Es un detonante Muy importante Los chicos Por ejemplo Temas que trabajan Sobre la dictadura Retornarán los libros Las canciones Que quemaron Las manos De asesinas Renacerá mi pueblo De su ruina Muy cierto Todos los testigos Las cosas que contaban Que es terrible Terrible Escuchar Las chicas Que estuvieron En los campos Con concentración Que contaban Las cosas Que decían Y no lo vamos a perdonar Ni lo vamos a olvidar Ni lo vamos a reconciliar Porque secuestraron Torturaron Violaron Mataron Desaparecieron a la persona Eso es algún hecho inédito Y espantoso En hermosa plaza liberada Me detendré a llorar Por los ausentes Nosotros somos Calle 13 Y esta canción Se la dedicamos A todas las madres No solo de los desaparecidos En todo el mundo Porque en muchos países Hay desaparecidos Este También a las madres De emigrantes También Frente al desaparecido En tanto Este como tal Es un incógnito El desaparecido Si el hombre apareciera Bueno Tendrá un tratamiento X Y si la desaparición Se convirtiera En Certeza De su fallecimiento Tiene un tratamiento Z Pero mientras sea desaparecido No puede tener Ningún tratamiento especial Es un incógnito Es un desaparecido No tiene entidad No está Se abre señores Un nuevo capítulo De la historia económica argentina Hemos dado vuelta Una hoja Del intervencionismo Estatizante Y agobiante De la actividad económica Para dar paso A la liberación De las fuerzas productivas La apropiación De las empresas Se aceleró A partir de 1979 Cuando ya la dictadura Había disciplinado A los trabajadores Vizmando a las comisiones Internas De las empresas Los casos más emblemáticos En este sentido Fueron las detenciones De los miembros De la conducción De la UOM De Villa Constitución Para beneficiar A Asindar Y también De los trabajadores Detenidos Desaparecidos De la Ford Y de Mercedes Benz Dentro del país Podríamos encontrar El mismo modelo Que respondía A esta necesidad De reorganizar El país Bajo un modelo Que respondiera A los intereses Del capital concentrado Que representaba Martínez de Hoz Y que Todo lo que aquello Que se opusiera Debía ser eliminado Mediante la utilización Del terror Oye Dice Dice Martínez de la Plaza De Mario De Mario De Mario De Mario Que el pueblo La sabrá Se la defiende Y los miembros Que se vayan a infierno Sin agenda Inspirado Por las leyendas Por historias Empaquetadas En lata Ni siquiera Dejarme de bebé Ponernos Contra su pecho Y achar Probando Si no Es monstruoso Mira Yo creo que esto Que han hecho Los militares Mira Vamos a aclarar bien Ellos solos no Hubo médicos Hubo abogados Hubo enfermeras Hubo civiles Hubo muchos cómplices El pueblo todavía reza Porque la poca En autoridades Y la puta Realiza Todavía se mueven Por debajo de la mesa Aprendí a tragarme La depresión Con cerveza Mi patrono Yo lo escupo Desde la montaña Y con mi propia saliva Enveneno su champaña Enveneno su champaña Oye En tu sonrisa Se tuvieron que comer Los juicios Con la presencia De los organismos De derechos humanos Con la presencia De el público Que había En la calle Y adentro Se tuvieron que comer Los insultos Las cosas que se les decían Por lo que ¿Ves? Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad Esas escuelas Militar Navar Y aviación Siguen con los mismos programas Y siguen fabricando Pechones de asesinos Abuela Abuela no se preocupe Que mi cuello Cuelga la virgen De la Guadalupe Oye A fuego Calle 13 Se tapaban la cara Para mirar No se ponían los dedos En la cara Pero nosotros Uno por uno Lo señalamos Con el dedo Guilherminete Yo le dije Guilherminete Y decir Donde está Susana Bújica Dicen que se fue Dicen que está acá Dicen que se ha muerto Dicen Dicen que volverá En la noche fría Hablando de memoria Nos pareció importante Recuperar todo lo que se ha hecho En el proceso de imposición del nombre Madre de Plaza de Mayo Por eso el agradecimiento A todos los estudiantes Que han hecho filmaciones Fotos Y también nos pareció Fundamental Que esto quede registrado Por eso la realización De este video Va a ser central Porque trasciende Las personas Que tuvieron en su momento Esta canción Esta dedicada A los familiares De los tres amados Decidimos socializar la maternidad Por eso a partir de entonces Nosotros tenemos 30 niños Que son Que han sido secuestrados Torturados Y hoy son desalteces Porque están aquí Bailando colas Porque hay misteza En sus heredas Hay soldados también Y no se debo Porque desprecia El amor Bailando colas Bailando colas Cuentos Que ya no voy a estar Por eso Sin los hilos Bueba de pasar Yo soy un hijo de la mitad de cuidado Y todo este tema nunca se me abandona Yo por mi parte Yo lo venía siempre Y la verdad es que si somos Escucharlas con tantas cosas Normalmente siento que son una luchadora Cansable Y En la noche Son muchas personas Pero ustedes son un efecto A seguir Cuando uno dice que está cansado En muchas cosas Es mi particularidad Veo personas como ustedes Y me llené de orgullo Vivir en un país Donde Hay personas Que tienen sus hijos Y me llené de orgullo Es que ya no saben Y ahora son así Prueban en los ojos Palabra con tus padres Tu se las pade No creo que el hijo de la gente se me dice El hijo está acá porque no lo hambre Y está acá porque está en todos ustedes Que quieren saber esta historia y que de alguna manera están ofreciendo sus testimonios, su vida para hacer lo que ellos quieren. Respetando y acompañando la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y que esto tiene que ser trasladado en cada aula, en cada estudiante, en cada docente, en cada portero para que realmente se tome un real compromiso lo que significa el sentido del nombre que se ha dado. Quienes aspiren a venir a esta escuela tanto para trabajar, tanto para asomar, para aprender, sepan que tienen el espacio abierto para que puedan sentirse cómodos, contenidos, acompañados y que puedan sentir que pueden expresarse en un espacio de libertad. Y finalmente, ahí me di cuenta que la instalación de este nombre se va a hacer en una serie muy diferente. A la hora de decirlo con lo que trabajaban, o sea, hubo interrupciones, propuestas, debates, justitas, miradas, y yo realmente creo que se puede obligar a tener una visita en un debate permanente a estas cuestiones significativas. Y con sucesor, en sucesor, en sucesor, en sucesor, en sucesor. Así que gracias. Y ahora, si nada más lleno, tendrás que contar a los alumnos cuando pregunten qué hacen, qué se hacen márgenes en la pared. ¿Y saben qué te voy a decir? Que te estudian feliz. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es un camino, la felicidad es un camino, te he chiquito todo lo que nos ha dado. La felicidad es un camino, aquí es un mundo feliz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!